Casi de bacana, ¿no? 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 Casi de bacana? Casi de bacana. Casi de bacana, ¿no? Casi de bacana, ¿no? Casi de bacana, ¿no? Casi de bacana, ¿no? Casi de bacana? Casi de bacana, ¿no? 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 Nuestros hermanos mexicanos, centroamericanos, africanos, europeos, deben ser tratados con dignidad. Porque las fronteras solamente son un negocio para los poderosos. Así como nuestra tierra tiene muchos recursos naturales que darle a cada humano. Aquí nos esperamos también con los brazos abiertos. Sabemos que ustedes en los Estados Unidos están trabajando diariamente, están construyendo una nación, una nación como plataforma económica. Por eso les dedicamos a esta canción. Caminando por la calle, violando mis derechos, sin papeles andamos, sin documentos, exiliado de mi patria, exiliado del planeta. Inmigrante, caminante, amante de otras tierras, amante de otras tierras. Porque no soy libre de andar feliz. Porque no soy libre en otro país. Porque no soy libre de andar feliz. Porque no soy libre en otro país. En francos, negros y amarillos, somos iguales. Las fronteras son producto de los infames documentos, pasaportes. Líneas federales separando a las familias. Las leyes sin morales, derribemos las fronteras. Las naciones, las barreras. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos de la tierra. ¡Hijos de la tierra! ¡Hijos de la tierra! Salto a las deportaciones, salto a las separaciones de familias. Porque los niños y niñas no tienen ese derecho a estar encarcelados. No queremos vivir un fascismo. Todos los trabajadores que se encuentran en aquella nación tienen que vivir con dignidad. El derecho a la vida es el derecho a la paz, el derecho a la salud, a la educación y a la hermandad como seres humanos. Solidaridad desde el pueblo de Carbonera. Todos los trabajadores que se encuentran en aquella nación tienen que vivir con dignidad. ¡Hijos de la tierra! ¡Hijos de la tierra! ¡Hijos de la tierra! Todos los humanos somos hijos de la tierra. ¡Hijos de la tierra! Hijos de la tierra, hijos de la tierra, hijos de la tierra. ¡A las familias unidas! ¡A las familias unidas! ¡Hermano mexicano, esta también es tu tierra, este es tu mundo y esta es tu libertad! ¡Con libertad!